Hola chicos, qué gusto verlos otra vez. ¿Qué nos vas a mostrar yo, Lin Lin? Vaya, un rompecabezas. ¡Oh, cuidado! No te preocupes, nosotros te ayudaremos a armarlo nuevamente. Veamos qué piezas tienes. Un carrito de madera. ¿Irá aquí? No. ¿Aquí? ¿Aquí? Perfecto, va aquí. Una cajonera. ¿Aquí? Aquí. ¿Aquí? Correcto. Un elefante. ¿Irá aquí? Aquí. Aquí. Muy bien. Un tren. ¿Irá aquí? Aquí. Aquí. Muy bien. Un pato montable. Aquí. Aquí. Cierto. Encaja aquí. Unos cloques. ¿Irán aquí? No, aquí tampoco concuerdan. Muy bien. Este es su lugar. Un caballito de madera. ¿Aquí? Muy bien. Este es el lugar correcto. Un loro. No, muy pequeño. Correcto. Este es su lugar. Y por último, un tambor. Listo. Lo hemos armado todo otra vez. Hasta luego, chicos.